Ya bueno, The Space Between, el espacio entremedio, el espacio de entremedio, el espacio del entre al medio Descubrimientos alarmantes en un sitio de construcción Las noticias, las noticias al periódico La policía local hizo un descubrimiento impactante tan pronto como abrió el teatro Breinhardt Encontraron los restos de Martin Melanson, el arquitecto del edificio, enterrado dentro de sus muros En el momento presente, la policía no puede descartar que haya sido asesinado Investigaciones como presentes apuntan hacia posibles sospechosos en los ambientes cercanos o en sus cercanías Vamos a ver, prólogo Ya, este juego muy bueno, a pensar Breinhardt Ya Mira, esto es muy importante, la silla Esto de acá Todo es importante Pero más importante aún, el E E, simplemente E Vamos con debajo un silloncito, ¿no? Una frazadita Bueno, ahora Hey Martin, ¿sigues ahí dentro? Sí Sí Yes ¿No quieres salir? No No No, pero por favor quédate, Daniel Daniel y Martin Víctor le dice a Joel Ok Gracias Me alegro Estás aquí en este momento No te veo, pero sé que estás ahí detrás Me alegro Somos amigos Me alegro Punto Somos amigos Punto, punto, punto Hey Martin, ¿sabes qué? Pon tu mano en la frazada O en la cortina ¿Por qué? Vamos Voy a hacer lo mismo de mi lado E E E Esports Ya Ok Ahora, ¿qué? ¿Sientes mi mano? ¿O la sábana? Ambas, supongo Bueno Este es el juego Salimos del videojuego Che Y ahora estamos En un complejo de departamento Repiola-Tripalovsky Complejo ruso Cat Genius diría Arquitectura moderna Se fue a una backroom Efectivamente Estamos en las backrooms Concha de tu madre Hoy te puedes caer acá Ah, no Ya, mira Paciencia Mesura, gente Mesura Templanza Vamos a ir eventualmente A lo que se pone Se va a poner sabroso de repente Mira Entonces aparecimos en esta banca ¿No? Sentado acá Complejo de departamento Y estamos viendo Esto ¿Por qué estamos viendo esto? Ni puta idea Y lo vamos a ver Complejo de departamento Este plano me da mucho miedo, loco No sé Es tan simple Pero tan Uh, spooky Mira eso Stanley Kubrick En todas sus películas Ser como Pum Acá Tu pana más lúcido Si es cine Ver un traveling simétrico Si es cine Limit al staff Podemos entrar aquí Y van a pasar cosas ¡Ay, Screamer! Todo va a estar bien No se puede avanzar más No hay que ir a esta parte Del videojuego Fales Domingo Gracias Gracias Bueno, che No sé si te diste cuenta Pero había una piba acá No sé si te diste cuenta, che Mira, esto está interesante ¿No? Las luces Departamento Repiola No se veía nada No, no se veía nada Es que se mimetiza con el muro Pero ¿No te acuerdas del inicio del juego? Es que es igual un encuentro interesante Porque el juego te está diciendo algo Al inicio del juego Te sale una noticia De que nosotros, Martin En el periódico Que somos arquitectos Nos encontraron en uno de los muros Del edificio que estamos construyendo Y Si ves a primera vista Esta tipa es muy difícil de distinguir De los muros Por sus colores Igual te dice algo eso Es como una asociación Como de muro Persona adentro No sé Es como un simbolismo, ¿no? Entonces Ojito A pensar, señores A pensar ¿Usted o cine o usted? No, yo Yo soy el cine Bueno, vamos a hablarle Ey Tú vives aquí No es así Te he visto algunas veces Aquí abajo En la noche Desde mi ventana No sabemos si está hablando Ella o nosotros Eso igual lo encuentro interesante Sí Vivo aquí ¿Me estabas viendo? Podemos intuir que Ella nos está preguntando Si nosotros vivimos acá Porque ella nos estaba viendo Y vino hacia abajo, ¿no? No No realmente Pero te noté ¿Cuál es tu nombre? Y ahora se nos va a aclarar todo, ché Para notarme Tus luces deben estar apagadas Mi nombre es Martin ¿Opa? ¿Por qué dice eso? Sí Con las luces encendidas Solo vería mi propio reflejo Soy clara Así que ¿Cuál es el tuyo? Una ventana Sugerente, ¿no? Plano a la ventana Bueno, pero No sé si No sé si Momento Momento de avanzar, Virgio Mira, a mí lo que me llama la atención Es que el juego Todo el rato establece Todo el rato Martín y Clara Sí Todo el rato establece Como esta dicotomía Entre el adentro y el afuera Entre Estar dentro de las sábanas En esta fortaleza de Almohadas Y estar fuera de las mismas Entre estar dentro del departamento Y fuera del departamento Y que para poder ver Y esto igual lo encuentro interesante Como que para poder ver a alguien Fuera de los departamentos Tiene que apagar las luces Porque si no te verías a ti mismo No sé cómo interpretar eso No sé si para poder reconocer a otra persona Para poder reconocer al otro Debemos suspender nuestro ego No sé si habla de eso No sé si se refiere a eso Como de nosotros Para realmente conectar con otro Y entenderlo Hay que suspender nuestro ego Hay que Como poner en la habitación Todo lo egocéntrico de nosotros No sé si va en ese lado Bueno eso es lo primero El juego también establece Como esto de los muros De las divisiones Los puntos entremedio Como las sábanas Y el Cómo entramos en contacto realmente Ya mira Bueno Acá va a las ideas ¿no? Así que esto es lo que haces en la noche Ver a gente a través de sus ventanas Con las luces encendidas Ya está hablándonos A nosotros Ahora Como tú mires a la gente Aquí abajo en la oscuridad Pero nosotros afuera Miramos a la gente En sus habitaciones Con las luces prendidas Una cosa de perspectiva Y allá desde dentro Ve a la gente acá Pero con las luces apagadas Ciertamente ¿Y qué es lo que haces? Soy un arquitecto ¿Por qué? Brige a la pregunta Porque me gusta ¿A qué te refieres? Eso es lo que hago Lo que soy Lo que soy ¿Un constructor de muros? ¿O de murallas? Algunas veces las murallas No tienen que estar fuera de la ecuación Lo sé Y algunas veces las murallas Pueden ser muy delgadas ¿Qué estás construyendo? Un teatro ¿Eh? El teatro Una tapadera Algo que queremos ver O no que Ah mira Que queremos ocultar O no ver Oye Buena esa idea Natsuki Como de la mascarada ¿No? Como de construir una faceta Para que la gente No nos vea realmente Igual es interesante A ver Bueno Mira estos planos Esto Mira Esto es una weá muy enigmática Nunca Supe como mierda Interpretar esto Esta mierda Es como Oh Es arte Arte postmoderno Ni puta idea Cómo interpretar eso Esta es la casa del tipo Me imagino O una de las partes De la casa del tipo Tiene como Igual esto es interesante Tiene Bueno Igual tiene sentido Que tenga cortinas No sea una ventana Pero me recuerda A cuando estaba Peque Y para entrar en contacto Con su amigo Con un otro Lo hacía a través De este manto De esta zona No hermano Hasta cuando Las exposiciones De piedras Basta con las piedras Uh weón Me escribió Basta Mira Que bonita piedra Oh Otra piedra Oh vaya Oh pero mira Aquí Otra piedra Valnaruk dice Si es que esto Es una satira De las exposiciones artísticas En los museos Conservadores Me encanta Mira Igual puede ser Igual puede ser Creo que tiene Tiene peso Val Porque es que Esto es Mira Me he pasado este juego Como tres veces Y esta es la mierda Que nunca me ha hecho sentido Si alguien se puede sacar Una interpretación De la forma de esta wea Si es un tercer acto Si es un poliedro Culeado raro Con un nombre específico Por favor Pero yo no tengo puta idea Bueno vamos a decir Es difícil no identificarse Con tu trabajo Cierto Clara Clara le dice a Martin Más A menudo De lo que quisiera Y es difícil Dejarlo ir Pero eso es porque Soy un arquitecto No tengo que dejar ir Puedo vivir dentro De mi trabajo Eso está acuático Porque soy un arquitecto No tengo que dejar ir Estás viviendo dentro De los edificios Que estás creando Si Es parte del contrato ¿También en el teatro? Si Allá hay una habitación Que me pertenece ¿Quieres verla? El arquitecto Coqueteando aquí El arquitecto Más atrevido Para coquetear Opa Ya bueno Este es el teatro ¿No? Bueno es como una weá Postmoderno Postmoderno Estará tratando El uso de vivir Como en los edificios Como vivir en su propio hueco Quizá Un hueco que se armó solo Claro Quizá Es que yo siento que Como este tipo Ve las edificaciones Como algo muy íntimo ¿No? Como esto de dejar ir Las edificaciones Que a él le cuesta Dejar ir Por eso es arquitecto Y por eso vive En sus edificios Quizá Es una parte del mismo Como lo que él hace No es solamente Un edificio O un trabajo Sino es como un refugio Como su propia mente Su propio cuerpo también Así lo siento Porque Esa parte del contrato De vivir dentro De tus edificios Me suena muy raro Pero Y también tiene sentido Porque Recordemos que Cuando era pequeño ¿Qué estaba haciendo Este tipo? Estaba haciendo Construcciones Pero de almohadas De frazadas De De sillas Se escondía dentro De sus edificaciones Pero de almohadas Cuando era pequeño Y ahora cuando es grande Hace edificaciones Quizá No sé De mármol Quizá de cemento Quizá De roble Pero vive dentro de ellas Con andamios Con una estructura arquitectónica Pero Sigue haciendo lo mismo Que hacía cuando pequeño Quiera vivir dentro De sus edificaciones Y según Lo encuentro interesante Siempre ha querido Como construir un refugio Y encerrarse en él Y también se atormenta De si puede o no Conectar con otros Siempre se pregunta ¿Qué es lo que me une A los otros? Cuando tocamos nuestras manos A través de la frazada Por ejemplo En el escenario Cuando era pequeño ¿Qué es lo que sentimos Cuando tocamos nuestras manos A través de la frazada? Nuestras manos El espacio entremedio Las frazadas Ambas ¿Qué es lo que hace Que nos unamos? ¿Qué ching? Y siento que igual Está bajo esa lógica Quizá le atormenta mucho Este tipo La conexión humana Pone una parte de su carne En los cimientos De sus obras ¿O? ¿Oye? ¿Qué chus? ¿Qué poético usted? Oye Me gustó Como lo dijiste Lo escribiste Muy lindo ¿Qué chus? ¿Qué chus? Si es arte Me gustó Como lo escribiste Construyendo muros Para alejarse De los demás Quizá pues Como un refugio O también Para acercarse A los demás Quizá si no tuviera Los muros No podría conectarse Con los demás Igual eso es algo Interesante Porque Ya mira Después vamos a andar En esa idea Porque me acordé De muchas cosas Che pero Quiero que vean Esta parte Porque es muy interesante Bueno acá Claramente Tenemos como Estamos Con esta tipa Acá todo romántico Y este es el teatro Me gusta El filtro que tiene Esta mierda Como que De lejos Las cosas apenas Se pueden identificar Y se ven como Un ruido blanco Como eso Se ven como Un ruido blanco Como que todo está Muy difuminado Y el filtro VHS Polígonos de baja resolución Está bueno Está bien La audiencia Conoce a los actores Mientras que los actores No conocen a la audiencia ¿Cierto? Ya Esta parte es súper interesante Es súper interesante La audiencia Conoce a los actores Pero los actores No conocen a la audiencia Ya mira Aquí el por qué siento Que el construir cosas Construir edificios Construir teatros Construir Cosas para este arquitecto Es algo muy íntimo Y me gustó mucho Como lo escribió Hetchus Porque siento que tiene razón Una parte de la carne De Martin Del protagonista Está puesta En los cimientos De sus obras Y Es cierto Esta mierda Es una Es una caja torácica Estos son vértebras Tiene mucho sentido Verlo así Como lo planteó Hetchus Porque es como un cuerpo Hetchus Es como algo orgánico Que Martin tiene La parte de arriba De esto Es una caja torácica El techo del teatro Es un cuerpo Es algo vivo No es algo inerte Él no lo ve como Un edificio Un trabajo Y ya está Sino que Como que lo ve como Una parte de sí También Si hay una caja torácica Habrá un corazón Oh Natsuki Me gusta como piensa Natsuki No soy sabio sexual Pero te enalguiaría A ver Val Narok dice Olismo ¿Olismo? ¿Cómo así Val? ¿Cómo así? Espera El olismo Como esta noción De que De entender la existencia Como parte de un gran todo Como que todo se interconecta En una Como en un solo fenómeno Algo así Ese es el olismo ¿No? Una doctrina que promueve La concepción de la realidad Como un todo Distinto de la suma De las partes que lo componen Ah a ver La concepción de cada realidad Es un todo Distinto a la suma De las partes que lo componen Igual creo que se podría hacer Una lectura desde eso Me gusta esto Me gusta Tienen ideas Luego hagamos hipótesis Pensemos brigio Pensemos brigio Me encanta este escenario No completado Sí Deja todo abierto Oh no Todo ya se ha abierto Puedes ver lo que es Al ver que es Lo que será Claro O sea Si ves una estructura No acabada Puedes ver lo que va a ser Esa estructura al final Pero el escenario Y su rol ya está ahí Mira Esto lo encuentro muy interesante ¿Puedes imaginar la obra? Y nosotros somos la audiencia Vamos camino a nuestros asientos No me mires así Por favor Basta Ya Me da risa esto Porque te escrimea Cada vez que te habla Así como que la cámara Se da vuelta a verla Y pfff Ay Como en el complejo De los apartamentos Cuando oscurece Ahí está de nuevo Como la distinción Entre la dentro y la fuera Los actores Y la audiencia Los que están dentro Del departamento Y los que están fuera Mirar las luces Mirar las luces Desenvolverse detrás De las ventanas No es tan diferente De ver una obra de teatro Este juego Todo el rato Se da distinción De la dentro y la fuera O como de El rol primario Secundario Pero Cada uno necesita Del otro para hacer Eso es lo interesante Porque Tenemos a la audiencia Y tenemos a los actores La audiencia mira a los actores Siempre está la idea De que los actores Son los intérpretes principales Y los que crean vida En el teatro Pero si no hubiese Una audiencia Que los viera No habría actores Interpretando Porque no habría nadie viendo Entonces el rol de la audiencia Es tan fundamental Como el de los actores Y es como El adentro y el afuera El adentro de mi ego Y el fuera de mi ego Ambos necesitan de ser Para constituirse Por ejemplo Cuando estamos en un escenario De infancia Y vamos creciendo Y nos vemos al espejo El estudio del espejo Es un concepto De psicoanálisis Lacaniano En el cual describen El momento en el que El niño se mira por primera vez En un espejo Y tiene un evento traumático Porque ve la imagen De los otros En el yo ¿Cómo es eso? Se mira en el espejo Y reconoce que en el espejo En el que se está viendo A sí mismo el niño Ve a personas Como las ha visto Toda su vida Así como Con ojos Con manos Con piernas Que hablan Que se mueven Que tienen como Una disposición física En un espacio Y reaccionan a un movimiento Y tienen una conciencia Él entiende eso El niño al ver eso Entiende que hay un otro Ve una figura humana En ese espejo Pero también sabe Que es el El que está viendo En el espejo Es el mismo Entonces hay como Un evento traumático Porque es como Espera Yo me estoy viendo En el espejo Y soy igual A todas las otras personas Que he visto Entonces ¿Qué me define a mí Que me estoy viendo En el espejo De los otros? ¿Qué es lo que me distingue? Y ahí aparece el lenguaje Para consolidar ese conflicto Pero nunca se apacigua realmente Porque los otros Hacen que el yo Se constituya Y el yo Va a hacer que los otros Se constituyan Por ejemplo A lo mejor este niño Sin darse cuenta Fue Los otros De otra persona ¿Cómo lo puedo decir? Visto desde Digamos que tenemos A dos personas No Martín Acá yo Martín Aquí Clara Hola Clara No me escribes por favor Clara sin saberlo Para mí es otra persona Y yo Martín Soy otra persona Para Clara Entonces ambos Tenemos nuestras concepciones Individuales De el otro Y el yo Entonces cuando nos vemos Al espejo En un estadio más infantil Yo intento compararme Con Clara Pensando que esta es La única persona Que conocí en la vida Para intentar distinguirme Porque ella es Otra persona Que no soy yo Y yo debería ser distinto Tengo estas particularidades Y Clara Al verse en el espejo Entiende que Yo Soy el otro Para ella O sea Que ella Clara Individualmente Es Clara Y yo Martín Soy los otros Pero eso se cambia Si cambiamos la perspectiva No sé si se entiende la idea Quizá me estoy dando Muchas vueltas Y me estoy enredando Pero a lo que voy Es que Tanto el yo Y los otros Desde una perspectiva individual Y bueno Cambiando las perspectivas Necesitan mutuamente Para constituirse Somos seres sociales Necesitamos de las comunidades De las representaciones De otras personas Para poder tomar Pedacitos de ellas Y decir Yo soy Esta individualidad Yo soy Esta caracterización Yo soy yo Y los otros Son otras personas Que no entran por mi yo Que no pasan por mi yo Necesitamos de los otros Para distinguirnos Y los otros Necesitan de nosotros Para distinguirnos Entonces eso Al final Que los otros El yo El adentro El afuera Los actores Y la audiencia Se necesitan mutuamente Para distinguirse ¡Clara no me mires así! Y ese es como el punto central De este juego Y hay un espacio entre medio Que los divide a ambos Y eso es lo interesante En el caso del espejo El espejo es el punto medio Divisor Así que dejamos El espacio de la audiencia Detrás de nosotros ¿No es así? A través de la orquesta Hacia el escenario ¿Seguiríamos siendo La audiencia aquí? Claro Si pasamos a este punto ¿O ya estamos Interpretando una obra? No lo sé Claro Si venimos de la audiencia Y ahora estamos en la orquesta Estamos como pasando A el punto medio Entre el escenario ¿Tú estás interpretando? Eh Oh ¿Quieres decir Interpretando un rol? No sé Ah ¿No se supone que es algo Que la audiencia También tiene que hacer? Interpretar su rol Quiero decir Ya que el actor También está observando Igual eso es interesante Los actores también observan Y la audiencia También interpreta un rol También actúa Oh Eso no lo había pensado Que hay una simetría En los roles La audiencia actúa Su rol de audiencia Y observa Y los actores Actúan su rol de actores Y observan también A la audiencia Mira Allá hay dos sillas Son las mismas dos sillas Que el inicio del juego Cuando estaba Esa fortaleza de cojines Igual está interesante ¿Cuál es la diferencia Entre la audiencia Y los actores? La cortina Supongo El telón Perdón El telón Supongo Es como el telón Cuando éramos pequeños Y después de que la obra Ha empezado Ah basta No te acerques tanto Algunas veces Los muros No tienen que estar Fuera de la Ecuación Y algunas veces La cercanía Viene gracias A la separación Viene a través De la separación Cercanía a través De la separación ¿Como la audiencia Y los actores? Sí Sí Val dice La intersubjetividad Hay posturas que sostienen Que uno puede desarrollar Su individuidad individualmente Pero justamente Por el holismo Creo que no tienen Tanto sentido Siempre hay un contexto O sea Incluso a un nivel Molecular Y biológico Como nuestras células Necesitan de un ambiente Con nutrientes Con microorganismos Con un montón De disposiciones moleculares Para conformarse Necesitamos de un ambiente Siempre Incluso en el imaginario De que tengamos Como el caso de Los niños lobo O la mujer gallina Que son casos psicológicos De Casos clínicos De pacientes psicológicos Que vivieron aislados En la naturaleza El caso de la mujer gallina Vivió en un corral Con gallinas Y el caso del niño lobo Son niños que han vivido En En estado salvaje Sin entrar en contacto Con civilización Incluso ellos Comenzaron a mimetizarse Con su manada Con su entorno Con su otro Con su otro mundo Por así decirlo Y se distinguieron También dentro de eso Dentro de un escenario De pura imagen De pura representación Igual necesitamos De los otros Para entender un psiquismo Y creo que igual Se puede formar un psiquismo Si crecemos en un imaginario Totalmente solos Pero creo que igual Eso es imposible Siempre va a haber un mundo El mundo siempre nos va a dar respuesta De hecho Igual hilando muy fino Creo que incluso Cuando empezamos a entender El movimiento Cuando somos más pequeños Y entendemos que si damos un paso Y el mundo no sucumbe Ante nuestros pies Y en lugar de eso Nuestro pie aterriza Y podemos dar el otro Hay una especie de mensaje Entendemos que el mundo Funciona en Tiene un funcionamiento No, tiene como Un comportamiento en función A nuestra disposición También No es como que demos un paso Y vayamos a caer al vacío Y nos perdamos Sino que Entendemos que si Damos un paso Como que hay unas disposiciones De movimiento específicas El mundo funciona En función a como nos movemos También dentro del mundo Entonces creo que Incluso en un nivel Super primitivo Entendemos Un psiquismo Que reconoce Imágenes de otros Aunque no hayan otros Per se Per se Bueno Pero si creo eso Que No creo que se puede desarrollar Una individualidad Creo que siempre está Como la intersubjetividad A ver ¿Quieres estar cerca? ¿Qué? No es fácil confiar Que el público juegue su rol Interprete su papel De observar También necesitan ser observados Mejor Esto lo andaba Pensando el otro día Loco Ya mira Necesitamos que haya algo Que divide estos colores Para entenderlos como colores Si no hubiese nada Que divida estos colores Si todos los colores del mundo Fueran iguales Quizás no entenderíamos La palabra color Como un fenómeno que existe Quizás sería como Algo más de nuestra vivencia Por el mundo Una representación Y ya está Pero gracias a que hay Divisiones entre los tonos De colores Podemos entender que A lo mejor esto es más morado Y esto es más amarillo Y podemos hacer una diferencia Gracias a la división Entre gamas de colores Entendemos Que son fenómenos aislados Gracias a su separación Viene la unidad Del concepto color No sé si me voy a entender Gracias a que hay Cosas que distinguen Un color del otro Que hay una división Entendemos la gran unidad El gran concepto Holístico Del color Por así decirlo Gracias a las divisiones Entre fenómenos De repente me cuestiono ¿Qué pasaría con alguien Que naciera sin ningún sentido Para percibir el mundo? Dice Val ¿Seguiría existiendo para nosotros Pero en su mundo interno No tendría identidad? ¿Estaría en el vacío? ¿Alguien sin sentido? Oye, igual eso es interesante Es que siento que Construimos nuestra subjetividad A través de nuestros sentidos A través de nuestra disposición Por el mundo Si no tenemos sentidos Creo que no existiríamos Porque necesitamos sentir Algo del mundo Para entender algo De ese mundo En una primera instancia O sea, antes incluso De tener el lenguaje Por ejemplo Cuando somos babies Cuando somos bebés Tenemos sentidos del mundo Empezamos a asociarlo Como que palpamos el mundo Lo escuchamos Tiene cierto sabor El mundo también Se ve de cierta forma Quizá no lo entendemos Con conceptos Pero lo sentimos Después cuando ya vamos creciendo Todos esos colores Formas Texturas Empiezan a adquirir Abstracciones más complejas Como que Entendemos que los colores Son formas de arte Entendemos que los sabores Tienen gradaciones Entre ácido Dulce Entendemos también que Dentro de lo sensorial Hay texturas también Y ahí empezamos A complejizarlo Y empezamos a hablar De arte De filosofía De arquitectura De tecnología Gracias a que tuvimos Un primer acercamiento Con los sentidos En el mundo Entonces Creo que igual es interesante Pensarlo así Yo creo que Siguiendo ese Razonamiento No habría una Subjetividad Estaríamos en el vacío Yo creo que sí Necesitamos de los sentidos Para entender el mundo Y de hecho Igual Ah me acuerdo No sé quién hablaba de No sé si es en Sart No me acuerdo Pero había algo Había una rama del existencialismo No me acuerdo Que ahondaba mucho En la noción del cuerpo Que nuestro cuerpo Cómo nos movilizamos Con nuestro cuerpo Por el mundo Tiene una implicación Existencial súper grande Si tú te mueves por el mundo Siendo guapo Por ejemplo O siendo alto El mundo te va a decir Culturalmente Socialmente Que él es alto Que eres guapo No te lo va a parar de decir En las películas En las series En tu trato con otras personas En cómo pasas a través De ciertos lugares Si te tienes que agachar Porque eres muy alto Por ejemplo O si la gente te trata bien O te trata como Muy lascivamente Porque eres muy guapo El mundo te va a entender Que tu concepción existencial Es ser guapo Y ahí comienzas a edificarte Entonces hay como Una implicancia muy Muy íntima De cómo tu cuerpo es Y cómo tu subjetividad Se construye Y a esto le añadiría Lo que dijiste De los sentidos El cuerpo también Tiene sentidos También tiene Podemos sentir Palpar Escuchar Mirar cosas Si vamos quitándole Esos sentidos Hay algo Hay algo de la subjetividad Que se pone en juego No sé si han escuchado esto Me llama la atención Igual Que creo que va Al lugar Ahora Esto de la comunidad Sordo-muda Estaba habiendo Como un debate Muy acolorado Entre Que habían personas Sordo-mudas Que podían operarse Para recuperar la audición Y que la habían perdido Y era como Una operación Muy controversial En la comunidad Porque se sentía Como una especie De traición Por parte del resto De la comunidad Sordo-muda Porque la comunidad Sordo-muda Ha vivido Con la discriminación Con la exclusión Y con el No sentirse comprendidos Por las personas No sordo-mudas Entonces el hecho De operarte Para poder recuperar La audición Implica no solo Recuperar un sentido Sino que Establecer Un nuevo punto De subjetividad A construir Ahora que vuelvo A escuchar Ahora que puedo Oír por primera vez ¿Cómo voy a construir Mi subjetividad? Voy a escuchar Las voces de las personas Voy a moverme Por el mundo De una manera distinta Entonces por eso Era como tan controversial Para la comunidad Porque era No era solo Recuperas un sentido Sino que Recuperas un sentido Y como recuperaste El sentido de la audición Ahora puedes construir Tu subjetividad De una manera Totalmente distinta De la manera En la que el mundo No nos ha entendido Y eso se siente Como una traición Por eso era como tan Controversial Para la comunidad Sordo-muda esto Y creo que va de la mano Con esto Como que nuestros sentidos Nuestro cuerpo Construye nuestra subjetividad También Gracias a nuestros sentidos Nos movemos por el mundo Y en función de eso Comenzamos a construirnos Más abstractamente Más complejamente Me acordé de un concepto De Humberto Maturana Que se llama La autopoyesis Se define como La capacidad que tienen Las células De crearse como unidades De poder crear Una membrana plasmática Que define El exterior Del interior Miren Pensémoslo como Como era un espacio Antes de que llegara Una célula Quizá era un montón De componentes orgánicos Sueltos por aquí Por allá Eran Materia inorgánica Perdón Materia inorgánica Acumulada Junta Moleculas aleatorias Dispuestas en un espacio En blanco Pero cuando llega La célula Se establece Una dentro Y una afuera Pero fue gracias Al ambiente Que se juntaron Todos estos componentes Eventualmente A lo mejor Todos estos componentes Se juntaron Por mera afinidad Como molecular O orgánica Inorgánica Y se empezó A formar una membrana Por así decirlo Había un espacio En blanco Antes de la célula Son los mismos Elementos dispuestos Aleatoriamente En el espacio En blanco Lo que crea El adentro Y el afuera De la célula Porque la célula Lo único que lo distingue De nutrientes Que están dispersos Por el espacio Sin ser células Es el tiempo Y la agrupación Una vez esos nutrientes Se agrupan Y tienen tiempo Crean una membrana Plasmática Entonces bueno Por eso Humberto Maturana Dice che Está re profundo Como que la célula Puede crear su propio Adentro y fuera Deja de pensar Como lo hacía antes Y la gente te criticará Por el cambio ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Qué está hablando? Ah por la subjetividad Claro Si cambia nuestros sentidos Cambia nuestra subjetividad Igual en el contexto De la comunidad sordomuda Lo entiendo igual Porque no es solo Que piensas distinto Sino que te mueves Por el mundo De una manera Totalmente distinta Y la gente te trata Distinta si es que Tú puedes escuchar Y eso para la Comunidad sordomuda Es súper importante No es solo Que piensas distinto Sino que tu cuerpo Es distinto ahora Y tu subjetividad Es distinta La audiencia Solo conoce Solo llega a conocer El rol del actor Mientras que los actores Solo pueden observar La honestidad De los boyeurs ¿Cierto? Oh Creo que esto va De una manera Ulalada De decir lo mismo Que hemos pensado Ese cambio Genera un trauma A la vez Oh esta parte Si ese cambio Es muy fuerte De understage Debajo del escenario Que callado está O que tranquilo está Que vacío Ah no Que hueco Pero no vacío Objetos Escondidos De la audiencia Están esperando aquí Listos para revelarse A sí mismos En el momento preciso Mira esto Como lo Mira una perspectiva Inconsciente Si imaginamos que Debajo del escenario Nuestro inconsciente Y el escenario La obra de teatro Es lo consciente Igual está interesante Esto no es como Las máscaras Quizá cuando Interpretamos roles Más conscientemente Creamos Máscaras Creamos Yoes Conscientes De lo que mostramos Al mundo Y debajo del escenario No sé si el inconsciente O el preconsciente Quizá como esta estructura Que no es Explícita Como que está todo eso Que no mostramos Igual Repiola No Puede haber un contraste Aquí Me da risa Como que a mí Me está re dura Clara Está re dura Basta Buenísima Hola Esta es la habitación Te mentí No tenía Netflix Mi habitación ¿Piensas que el arte Es narcisista? Oh Pregunta seria ¿Piensan que el arte Es narcisista? Es buena pregunta ¿Piensas que mi habitación Que esta habitación Es narcisista? ¿Será narcisista el arte? Opa Quizás Construiste una habitación De tu ego Para que puedas Vivir aquí No es así Eso no es verdad ¿Cómo podrías saberlo? Construiste una habitación De tu ego ¿Y si el arte Igocéntrico? Che Si es así No podríamos Podríamos no estar aquí juntos Pero estamos Me alegro Estamos aquí En este momento Nos conocemos mutuamente La del psicólogo Depende ¡Ah! Basta ¿Sabes cómo llamaban A la parte de abajo Del escenario En el pasado? No No La llamaban Infierno ¡Infierno! Loco Yo no sé si esto es verdad Después de jugar a esta weá He buscado eso Muchas veces Así como Arquitectura italiana Cómo llamaban O teatros griegos Cómo llamaban A la parte de abajo Del escenario Y nunca he visto Que le llamen infierno Si alguien sabe un dato Yo creo que este juego Me vendió la moto Pero igual suena profundo Igual bacán La puerta La puerta Acto 2 Mira las piedras Qué bonitas las piedras Esta parte es frígida Cómo me seducen las piedras Mira esto ¿De qué piedra estará hecha Este banquito? Ah Si hace rato era la caja torácica ¿Dónde es arriba Y dónde es abajo? ¿La audiencia es arriba Por la altura O el escenario O el escenario Por ser lo principal? Yo creo que Quizá era una referencia Como a El corazón ¿No? Si era una caja torácica Quizá dentro La obra de teatro Estábamos como En el corazón Yo creo que Éramos como Los pulmones Y el corazón Mira esto Yo lo vi más como Los pulmones Dice Natsuki Mira Ah claro El pulmón Claro po Dos pulmones po Igual tendría sentido Natsuki Los espectadores Son un pulmón Y los actores Son el otro ¿No? Y necesitamos Como de Un intercambio Como Airoso Entre ambos Para que existan Oye buena Oye Natsuki Weón Che me quito el sombrero Natsuki Buena interpretación Buena interpretación Buena Valnarok dice De que tu arte Se basa en retratarte A ti mismo Con el objetivo De mostrar superioridad Pero El arte Como tal No tiene un fin Narcisista Pero necesita De un ego Para surgir ¿No? Y entendemos Que igual Es un ejercicio Super egocéntrico La creación artística Es como Analizar Como mi ego Como el ego De alguien Como el ego Siente Como piensa Como Contempla las cosas Y ahí crear arte Es un ejercicio Egocéntrico Pero no diría Que es narcisista En eso estoy de acuerdo Creo que no Tiene un fin Narcisista Como tal Pero si es un ejercicio Egocéntrico Y creo que Podemos ver casos De artistas Super narcisistas Que hacían Como todo un templo Un culto A la personalidad De ellos mismos Eso si es Super narcisista Pero creo que El arte Es siempre un ejercicio Egocéntrico Porque necesita Como de un ego Como super Receptivo Para funcionar El corazón Es la habitación Está yendo a su habitación O sea El corazón Oye me gusta eso Claro Y los actores Son un pulmón La audiencia El otro Y la habitación Sería el corazón Como su núcleo vital Como lo que Lo que hace que bombee La sangre Ahí está todo su núcleo Igual si Es como el lugar Más íntimo de él Es su habitación Es donde duerme Es donde vive Es donde Es su lugar más íntimo Quizá Oye igual me gusta Como lo pensaba Y Natsuki Porque al dejar Entrar a Clara A esta habitación Está dejando Entrar a Clara A su corazón Se está permitiendo Amar a otra persona Eso igual es súper Es súper difícil Lo hacer Yo creo que Es súper íntimo También el ejercicio Quizá está el prota Pensando una especie De aceptación Enamoramiento Sí pienso lo mismo Pienso exactamente lo mismo Abriéndose a alguien Guiándolo a su lugar Más íntimo Que su corazón Llegamos a la misma Conclusión Estoy muy de acuerdo Sí pues creo que Creo que está Permitiéndose amar A otra persona Por eso la está llevando Al corazón Ya me gustó Tu teoría De que los pulmones Son los actores Y la audiencia Buena weá Buena weá Oye Linnatsuki Pensando Brígido compañero Vamos Ah mira esto Bueno Si han estado viendo Parece un gran mausoleo De piedra ¿No? Y eventualmente Hay una tumba Aquí Ey Daniel Es el amigo Es el amigo Que teníamos Cuando peques Sad ¿Estás ahí detrás? No te veo Pero estás ahí detrás Te amo No Martín Todo va a estar bien Qué penita Desearía poder Pongo mi mano En el autobús Pero De nuevo La fortaleza De almohadas Sábanas Cuando eramos peque Ok ¿Ahora qué? ¿Sientes mi mano? ¿O la sábana? La misma pregunta Ambas Supongo Yo siento que Este juego Es una profunda Reflexión Sobre La conexión Con otras personas Que realmente Nos une Y sentirse solo Yo creo que eso De aquí va el juego El videojuego Pero con unas metáforas Muy bacanes Buena volví Me comí una pizza Con piña 10 de 10 Es buena la pizza Con piña Lo dije Sí Es buena La pizza hawaiana Es buena Bueno aquí Martín pasando El momento más triste De su vida Y yo La pizza con piña En la raja Compañero A mí no me gusta Pero respeto Hay un poco de pizza En mi piña Nunca la he probado Oh es buena Sé que está el prejuicio El meme y todo Pero buenísima Mira Acá era el funeral De Damel Me llama la atención Eso Como ese cuadrado Con un hoyo Al medio No seas tan melodramático ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás ahora? Esa es la habitación Es nuestra habitación Pero tiene las luces apagadas O sea ¿Hay alguien del otro lado? ¿O no? No podemos saberlo Oh Es igual Está interesante Pizza caliente Estamos La dejamos entrar Hablar a nuestro corazón O que siquiera Tiene conciencia ¿Qué estás pensando? Siempre en lados opuestos Siempre Siempre No tienes que estar así Quiero que estés cerca Él era mi amigo Recuerdo Que solíamos jugar Este juego ¿Qué juego? League of Legends Pon tu mano En la sábana Yo lo hago En mi lado ¿Sientes mi mano O la sábana? Pongo mi mano En la sábana La siento ambas Separación Y cercanía ¿Es por eso Que construyes muros? A veces los muros No tienen que estar Fuera del asunto Claro A veces los muros No nos separan Sino que nos unen Quiero estar cerca Necesitas Estar separado No es narcisista Que está ligado A la subjetividad De los artistas No lo hace intrínsecamente Narcisista Cualquier cosa que hagamos Podría ser vista Como narcisista Si no Si no es verdad Que necesitamos un ego Para hacer arte Como también necesitamos Un ego Para sumar dos más dos Claro Si lo estoy de acuerdo Sé Sé cómo hacerlo Sé cómo Nacer en narcisista En lados opuestos Creo que está dando Vuelta en los mismos puntos Te mostraré Ya mira Esto lo encuentro bacán Oh Puta No era el momento Chao Mira ¿Te recuerda algo a esto? ¿No? La sábana cuando éramos pequi ¿No? Tremendo Mira Aquí está la piba Se puso detrás De la cortina Pongo mi mano En la Sábana En la cortina Lo hago también En mi lado ¿Sientes mi mano? Hola cortina Sí Más cerca ¿Me sientes? Sí Quiero estar más cerca Toma las tijeras Basta No Uno en la parte de arriba Uno en la parte de abajo Pon tu mano en la zona Acto 3 A ver Gatgene dice Pero la creación del arte Depende del artista Algunos más que por satisfacción propia Lo hacen para compartir una idea Pero sin importar nada Todos sabemos que el futuro del arte Está en el Not Safe for Work Furro Eso Muy de acuerdo Y en la inteligencia artificial Claro que sí Son como las dos hueás más nefastas del arte El porno furro Y las inteligencias artificiales Esta parte la siento muy enigmática Porque es como Estamos rodeados de un montón de sábanas ¿Cachai? Si entendemos las sábanas como nuestra conexión con un otro En particular Esto lo encuentro súper trágico Porque estamos en un laberinto de sábanas En el cual no vemos nada del otro lado Puede hablar de la profunda soledad Que siente este arquitecto Veo muchas sábanas Veo muchas personas Veo muchos otros Pero no siento que haya nada de la otra parte No siento conexión real Eso lo siento de esta manera De esta parte Si entendemos que las sábanas Los muros son aquello que nos separa con un otro Y que detrás de él puede haber un otro El hecho de que este tipo Esté en un laberinto Lleno de sábanas Lleno de personas Lleno de otros Pero que no pueda ver a ningún otro Es súper trágico Y de hecho La única persona que vemos en todo el juego Es clara Hasta ahora no hemos visto absolutamente nadie más Eso lo encuentro muy enigmático Vamos Vamos a todas las empresas de Jeff Bezos Y quememos toda su mierda Yo no dije eso Basta Censurado Te cachai Me da un strike por decir eso Estaría interesante No pero a qué le va a importar A qué le va a importar A ese weón Es un multimillonario Playboy Filántropo No tan filántropo Sigue ahí Mira El hecho de que haya puesto un hoyo Lo encuentro muy interesante Ya pero Sin el meme Fuera del meme Fuera de los memes El hecho de que haya hecho un hoyo Es como El último plano que vimos de Daniel En el funeral Fue como ese agujero Hacia Donde se supone que él iba a estar Pero no había nada Cochino No Una cuestión de perspectiva Números imaginarios ¿Qué pasó? Música Creepy La puerta No sé qué significa ese plano Nunca he entendido Creo que las cosas que no me han hecho sentido Del juego son Las maquetas Las maquetas del teatro Como esta Esta exposición de piedras En bellas artes Y La puerta El plano de la puerta No entiendo No abras la puerta Quizás como la inminencia de Claro Como de una transición abrupta ¿No? Como de No saber qué hay detrás de la puerta No abras la puerta Denji Entonces podríamos decir que la persona que por fin se abrió Acabó muriendo Veamos Veamos Esta es el infierno ¿No? No ¡Basta! Mira Yo esta parte no sé cómo interpretarla No sé si estamos de la perspectiva de Clara Y nosotros nos metimos en el muro ¿O somos Martin Y Matamos a Clara ¿O somos Martin y Clara nos dejó y estamos Profundamente solos Y vamos al infierno Y pasa esto Todo está bien Me imagino que esto es como un evento traumático con Martin y Clara Ah claro ¿Martin? Nosotros somos Clara ahora Ah quizás puede ser Pues estamos en la perspectiva de Clara ahora Y Martín Ya sabemos lo que hizo Nos da el inicio del juego ¿Martin? ¿Y nos fuimos? Bueno ahí está la cara de Clara Hay una cara ahí Y es la misma cara de El funeral de Daniel O sea es como Al final nos fundimos con los muros como Como Daniel Nos exterminamos Lo siento No puedo hacer esto Te amo No sé qué decir Pensé Esto fue I thought Pensé que esto fue Fue de ayuda ¿Dónde estás ahora? No me ves No te veo Pero sé que estás detrás Algunas veces los muros no tienen que estar fuera de la ecuación O fuera del asunto Lo sé Eso fue muy lindo No te veo Pero sé que estás ahí Eso está muy lindo igual Pese a lo trágico Aparentemente trágico del final A ver Ya loco Aquí termina todo Aquí termina todo gente Clara ¿Eres tú? Pensé que te habías ido a casa ¡Clara! ¡Jason! ¡Jason! No hagas esto Clara Ahora somos Clara Entonces Pero yo entiendo que en la parte anterior éramos Clara Y estábamos viendo los deseos de Martin de fusionarse con el muro Y bueno básicamente poner fin a su existencia pero junto a Clara Algo así Y creo que Clara se fue O eso es lo que interpreto igual No No estás detrás de la cortina ¿O sí? Clara si estás detrás de la cortina dime Por favor Había una silueta allá pero desapareció Yo creo que esto es señal de que no está ahí ¿Sabes qué? Yo creo que Clara Y Martin Terminaron Y Martin no pudo con No saber que Clara ya no estaba con él Y Eso Chucha no veo nada we Las piedras weona Las piedras Show show A ver ¿Y esto? We No soy un carajo Che Por favor no vayas Daniel No pidas perdón porque no de verdad Que pesado el cat genus Que pesado cat Blame you Shame on you cat genus Shame on you Ya Aquí termina todo Oye esto Aquí termina todo gente What Oye ¿Qué salió al fondo? ¿Había una figura o algo? La ventana No sabemos si hay alguien del otro lado Pero acá mezclamos tres imaginarios al mismo tiempo Es la cortina Son las ventanas Es El hoyo en las sábanas Y es también Como el resquicio que quedó Como en la estructura En el funeral de De Daniel Son todas las estructuras De muros que nos separan Donde no sabemos si hay otra persona al otro lado Pero todo junto Todo junto Te amo O en todo Weona Mezclaron todos esos muros Y ahí termina el juego The space between Opiniones ¿Le gustó este trip? Pensar brígido ¿Qué tal? La puerta está viendo adentro de la habitación Había una persona detrás de eso Pero era como una silueta difusa Y lejana Bueno Esa fue la muerte de Martin Nos fusionamos con nuestro teatro Aparentemente Y no pudimos tolerar que Clara se fue No pudimos soportar otra pérdida Como la de Daniel Y intentamos meternos en los muros Para sentir que Podíamos conectar con otra persona ¿Qué tal? Pensar hombrígido ¿No?